En que hay que estar prevenidos, Guatemala es un país expuesto a los sismos y efectivamente pues como lo hemos podido ver la última semana, estos no avisan, no hay una manera de alertar sobre un sismo. Hoy hace 43 años, a las tres y media de la mañana, un violento terremoto de 7.5 grados sacudió Guatemala. Bastaron 49 segundos para que no menos de 25 mil personas perdieran la vida y otras 75 mil sufrieran heridas graves. Las pérdidas materiales fueron de aproximadamente 1.9 millarros de quetzales, según las memorias de la época, por lo que hoy se rememoró el evento y se instó a la población a estar informada sobre estos fenómenos. En el marco de la conmemoración del sismo del 4 de febrero de 1976, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, compartió en el Museo de la Universidad de San Carlos de Guatemala los aspectos más importantes del movimiento telúrico de aquella época, que es asociado al sistema de fallas del Motagua, con la finalidad de crear memoria histórica sobre desastres naturales. Es una jornada matutina donde se exponen algunos avances en el conocimiento del tema sismológico en Guatemala, adicional, hacer la reflexión de cómo están nuestras redes sísmicas actualmente y pues un poco la proyección que podemos tener hacia futuro, que la visión es de ampliar esta red sísmica para tener un mejor conocimiento de los fenómenos a nivel nacional.